Patrocínalos, marca y Opel presentan De tú a tú con Blanca Manchón y John Santacana junto a Miguel Galindo Una conversación íntima y espontánea entre campeones mundiales y ejemplo de superación y triunfo A lo largo de seis entregas podréis descubrir el lado más personal del deporte de élite Blanca Manchón logró su primera medalla de plata en el Mundial Alevín con 12 años Hizo realidad el sueño olímpico en Atenas 2004 Tenía 17 años y fue la primera menor de edad que representaba a España en vela en unos Juegos Olímpicos John comenzó a esquiar con 10 años guiado por su padre Con 17 años ya era profesional y miembro del equipo nacional Con la ayuda, los ojos y la amistad de Miguel Galindo John, más que ver, siente la nieve Primera entrega, el origen Bueno Blanca, yo creo que empecé bastante joven en el mundo del esquí, con unos 8 años más o menos Pero lo tío me parece espectacular, ¿no? Porque, cuéntame más, pero creo que ya cuando todavía no habías nacido ya estabas navegando Sí, sí, yo creo que mi madre fue un poquito inconsciente en aquella época y embarazada de mí de 5 meses Hice un campeonato de España y lo ganó Pero, ¿cuándo empezaste ya de pequeñita otra vez? Como tú, con 7, 8 añitos, en vela hasta los 8 años no te puedes iniciar en un cursillo oficial Y mi padre con 7 años ya me vio nerviosa, me hizo una vela que era un tolto con agujeros y con eso aprendí Pero eso, sobre todo al principio es que te enganche el deporte, supongo que a ti pues te engancho desde el principio también Sí, pero yo no era un chaval muy deportista tampoco porque pues en el cole pues fue cuando ya me diagnosticaron el problema a la vista Yo no sé si antes pues veía del todo bien, yo creo que algún problema sí que tenía, ¿no? Pero no sé, no sabemos exactamente cuánto Pero eso, no hacía mucho deporte, tampoco me gustaba jugar con mis amigos al fútbol, siempre pues yo de alguna manera evitaba todas esas cosas, ¿no? Era como que me atraía, tenía unos dos tíos que esquiaban, mi abuelo fue un gran esquiador cuando se hacían ellos mismos los esquís a mano Y subían a la montaña, no había remontes, ni había nada Oye, ¿desde que empezaste a practicar ya la vela, ya empezaste a competir enseguida o cuánto tiempo tardaste? Pues a los 10 años estaba ya haciendo un calma a todo el mundo, Alevín Ah, muy bien Sí, porque mis padres iban a competir y claro yo allí no podía quedarme con nadie porque mi madre en el agua, mi hermano en el agua, mi padre en el agua Y yo estaba sola, entonces mis padres pues me apuntaban Y como os conocisteis, como acabasteis juntos Fue un caso curioso porque nos conocimos en mitad de un área de servicio en la autopista en Francia Porque a mí me llamaron para entrar al equipo paralímpico para guiar a John Y bueno, pues el equipo salía desde varios puntos, quedamos en un área de servicio en mitad de la autopista en Francia de camino a Italia, que nos íbamos Y entonces en cuanto nos encontramos yo me bajé a la furgoneta y me dijeron, bueno, este es John, este es el chico con el que vas a esquiar ¿Y cómo llevas eso de con solo 17 añitos haber desfilado ya en unos juegos en Atenas? Puf, eso fue una pasada, ahora lo pienso y digo, Blanca, ¿por qué no lo aprovechaste? Pero claro, tenía 17 años, para mí fue un juego Todo el estadio haciendo fotos y fue una pasada Y vuestra primera victoria juntos, John, ¿te acuerdas? Yo es que no me acuerdo, no me acuerdo cuál fue, la verdad es que no... Es que tiene una memoria un poco de pez, de pez de esos que te pasan por debajo de la tabla cuando vas a tu negocio Yo sí que me acuerdo, porque estábamos en una competición en Austria y era una parte que era un poco más de dubis Y luego entrabas en un gran muro Y resulta que dos curvas antes John se había caído Y John no me había dado cuenta, porque justo fue cuando yo había mirado, entré en el muro y entré solo Entonces cuando me di la vuelta para mirar, John no estaba Y claro, los entrenadores me estaban gritando, tío, que te has dejado al corredor detrás, ¿no? Entonces a mí eso me marcó mucho De eso sí me acuerdo Entonces decía, acabo de entrar primer año con John en el equipo, que se supone que vengo del equipo nacional Y digo, las cuatro siguientes carreras de Copa del Mundo las vamos a ganar Y yo decía, te juro que las siguientes cuatro carreras las ganamos Y ganamos las siguientes cuatro carreras Gracias para ver el video